En este vídeo vamos a hablar de la emotiva despedida de Memphis Depay de Ronald Koeman, de la reacción de Ricky Puig tras el despido del holandés y cómo están a estas horas las negociaciones entre Xavi y el Alsat para desvincularse del club qatarí y llegar al Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Hoy vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo están las negociaciones entre Xavi y su actual equipo. Xavi Hernández está más cerca que nunca de convertirse en nuevo entrenador del Barcelona. El Egarence es el favorito de Laporta y de toda su junta directiva y el Barça está haciendo lo máximo posible para poder ficharle cuanto antes. La idea inicial es que pueda estar en el banquillo contra el Dinamo de Kiev en Champions League la semana que viene, pero las negociaciones podrían retrasarse un poco. Los azulgranas ya han llegado a un acuerdo con el ex centrocampista que tendrá un sueldo bajo debido a la delicada situación económica por la que atraviesa el club. Si no hay cambios de última hora, el XVI firmará hasta 2024. Sin embargo, antes tiene que quedar libre del Alshad de Qatar con quien tiene contrato en vigor hasta 2023. En el diario Sport aseguran que el propio técnico negoció su salida amistosa con los Qataris este pasado jueves. Parece que la entidad no pondrá problemas a su marcha, aunque todavía está por ver qué pasa con la cláusula de rescisión que hay en su contrato. Técnicamente para dejar el club deberá pagar una cantidad que ronda el millón de euros, aunque el objetivo es que el Alshad la rebaje o incluso no pagarla. Xavi apretó en la reunión para poder marcharse cuanto antes, pero dejando claro desde el primer momento que no iba a dejar tirado a su equipo. El cuadro qatarí juega este sábado y el de terraza estará en el banquillo, por lo que Sergi Berjuan dirigirá al Barça contra el Alavés. El martes juega al Barça en Kiev contra el Dinamo, otra final entre comillas de Champions y la idea era que ahí sí estuviese el nuevo míster, pero parece que tampoco será posible. El Alshad juega el miércoles un duelo contra el Lepia en el que será el último choque antes de un parón en su liga. El conjunto de Qatar quiere que esa sea la despedida del entrenador catalán y todo apunta que él no pondrá ningún pero. Por lo tanto, en principio su fichaje por el Barcelona se cerrará después de ese partido y se estrenará como nuevo míster Blaugrana frente al Celta de Vigo el sábado de la semana que viene. Este es el plan previsto en estos momentos y lo normal es que se mantenga, ya que Xavi tiene una relación extraordinaria con el Emir Qatari y no pondrá peros si tiene que aguardar unos días más su llegada al Barça. La duda es saber si su club aceptará rebajar su cláusula de salida o si directamente le dejará marcharse gratis, algo que desde el cuadro barcelonista agradecerían ya que las arcas de la entidad siguen maltrechas. Por tanto, así se encuentran las negociaciones entre Xavi y el Alshad. Vamos a hablar ahora de Ricky Puig y es que se le nota la alegría que tiene por la salida de Ronald Koeman del Barcelona. Después de firmar otro patinazo en Vallecas, el Barcelona decidió despedir de forma fulminante a Koeman. El neerlandés ya es historia y ahora el futuro parece ligado a un hombre, como decimos, el de Xavi Hernández. A pesar de que todavía no hay confirmación oficial, su llegada parece más que inminente. Mientras tanto, Ricky Puig, uno de los jugadores que apenas era tenido en cuenta por Ronald, mostró una gran sonrisa este jueves. El canterano, que se disponía a salir de la ciudad deportiva, fue parado por un grupo de aficionados. Los mismos empezaron a felicitar al mediocentro porque ya no estaba el de Zandan. Y es que aquí podéis ver la sonrisa de Ricky Puig al salir del entrenamiento. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, pero otro integrante de la plantilla, en este caso Memphis Depay, se ha tomado de diferente manera el adiós de Koeman del Barcelona. El holandés dejó de ser el miércoles por la noche como decimos entrenador del Barcelona. Pone fin a un año y varios meses de trabajo como primer técnico del Barça yéndose por la puerta de atrás. Las malas sensaciones y los pésimos resultados eran una realidad y al final le han costado el puesto. Pero pese a eso, hay jugadores en la plantilla que le van a echar de menos, tal y como han demostrado con sus mensajes. Memphis Depay, Pedri González, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Gabi, Nico González o Frenkie de Jong quisieron dedicarle el último adiós al neerlandés en sus redes sociales. Aunque todos se mostraron cariñosos, Memphis y Pedri son los que mandaron el mensaje más profundo al que ya es su ex-míster. El holandés y el canario dejaron claro que han sentido mucho su despido y que le van a echar en falta. En el caso del ex del Manchester United, recordó lo importante que ha sido para su carrera y valoró a la persona incluso por encima del entrenador. Dejó el siguiente mensaje, le diste a mi carrera un nuevo impulso, te estoy muy agradecido por ello, te tengo el máximo respeto como entrenador pero sobre todo como ser humano. Espero que nos encontremos de nuevo en un futuro para trabajar juntos. Gracias mister, así lo señaló el delantero. No hay que olvidar que Depay dio un gran salto en su carrera deportiva a las órdenes de Koeman en la selección holandesa. En el Olympique de Lyon estaba mejorando al nivel que dio en el United pero fue con Holanda cuando dio un salto importante tal y como él mismo reconoce. Además, si el Barcelona se interesó por él tanto fue porque Ronald insistió, por lo que también es consciente de que le debe parte de su fichaje por el Barça. Por su parte, Pedri se mostró apenado por su salida y admitió que nunca olvidará la confianza que el técnico le mostró desde el primer día en el equipo. Dejó el siguiente mensaje, siento que las cosas no hayan salido como queríamos mister, le estaré siempre agradecido por todo lo que ha hecho por mí, por darme su confianza desde el primer momento y por la oportunidad de cumplir mi sueño en el Barcelona. Le deseo lo mejor tanto personal como profesionalmente, así lo indicó el de Tegueste. Hay que recordar que cuando el Canario llegó al conjunto barcelonista en el verano de 2020 nadie pensó que iba a sentarse tan rápido en el once. Fue Koeman quien apostó por él desde prácticamente el primer día y es por eso por lo que el centrocampista siente tanto cariño por él. Si el tinerfeño ha llegado a la élite tan rápido, además de porque es muy bueno, también es por el de Zandan, que confió en él y nunca le perdió la fe. Nico González, jugador del Barça B, que en esta temporada ha sumado minutos fue el primero en colgar un mensaje destacando su agradecimiento por haber sido el entrenador que lo hizo debutar en el primer equipo. Le dejó el siguiente mensaje, gracias por todo mister, siempre quedará en mi memoria que fuiste el entrenador que hizo que mi sueño de debutar en el primer equipo se convirtiera en realidad. Suerte en el futuro, así lo escribió en su cuenta de Instagram. Por tanto estas son las reacciones y las despedidas de los jugadores a la destitución de Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!